Presidente, Juan Hernández de Diario Basta, de Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy, de Grupo Cantón. Preguntarle si en esta nueva encomienda que tiene la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, preguntarle si está la revisión de las concesiones otorgadas para televisión y radio. ¿Cómo se está trabajando este tema en su gobierno? Sobre todo porque algunas de estas concesiones que están otorgadas, no sé si están actuando en contra de los intereses de México. Es decir, estas concesiones de radio y televisión, bueno, algunas que fueron otorgadas en los sexenios pasados, bueno, algunas están a punto de vencerse. ¿Cómo se está trabajando? Si algunos de estos concesionarios de radio y televisión son un riesgo para la transformación de México. Preguntarle sobre este tema. No vamos nosotros a modificar ninguna concesión. Y si se vencen las concesiones, se van a renovar. No vamos a cambiar reglas en lo que tiene que ver con concesiones de radio, de televisión. Lo que estamos haciendo es apoyando mucho a las radios comunitarias para que tengan sus permisos, porque hacen una labor social importante. Pero las concesiones a las cadenas de televisión, de radio, están garantizadas. No va a haber ningún problema, aunque le suban de volumen. ningún problema. No vamos nosotros a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión, de manifestación. Aunque se excedan, porque la verdad, tenemos nuestro ángel de la guarda, que es el pueblo, que nos ayuda mucho. Fue muy importante el llevar a cabo por años, por décadas, un trabajo de concientización. Actuamos como predicadores. Fuimos a todos los pueblos de México, a todas las plazas. Te puedo decir que conozco más que nadie. Ya no hablemos de los municipios. Las gasolineras o gasolinerías, como se les quiera llamar, de este país. Ahí, aunque estaba prohibido que no se usara el agua para quitarse el sudor, ahí me cambiaba de ropa, porque terminaba yo un acto empapado, ya sea por la lluvia, por el sudor, y teníamos que ir a otro. Y nos parábamos ahí. Las fondas. Un día les voy a hablar de los lugares, de los sitios donde se come mejor. ¿Eso lo tocaría en su libro? No, son lugares de lujo. No, fondas, donde se ofrece alimentos bien hechos, con buen sazón. Comida suculenta, limpios. Lo mismo, hoteles. Me he quedado a dormir en los pueblos más apartados de México. Entonces, todo eso, pues nos fue acercando a la gente. Tenemos una relación afectuosa, cariñosa, amorosa. Cuando hablo de que amor con amor se paga, pues es eso. Y en las plazas hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos de nuestro país y cómo rescatarlo. Y cuáles eran los grandes y graves problemas nacionales y qué teníamos que hacer. Cuando no se hablaban de esos temas en los medios, porque todo estaba silenciado, controlado. Nosotros hablábamos en las plazas. Por eso también la gente iba a escucharnos para saber sobre otras cosas. Y nos encontrábamos gente en todo el país, hasta los lugares más apartados, muy conscientes. Pero otro día me tocó ir, hace poco, hace una semana, allá a Langostura, en Chiapas. Y tenía yo ahí una deuda con ellos porque recorrí toda la sierra de Chiapas. Los pueblos, los municipios más cercanos a Guatemala. Y hay mucha pobreza en los altos de Chiapas, pero en la sierra de Chiapas hay más. Parte el alma ir. Entonces yo fui muchas veces y traía yo en la cabeza lo de un camino. Porque si se está en Motocintla y se quiere ir a Tuxla, pues hay que dar toda la vuelta. Ya sea por Comitán o por la costa, bajar de Motocintla a Huistla y entrar por Arriaga hacia Tuxla. Entonces, se puede hacer un camino, existe una brecha, pero se requieren dos grandes puentes para ir de Motocintla. Acá hay un municipio que se llama Porvenir y otros, Bellavista, para ir directo a Tuxla. Y ya uno de esos puentes ya lo habían iniciado y lo dejaron inconcluso. Ya lo estamos construyendo y acabamos de licitar el otro y vamos a hacer el camino. Pero eso significó recoger los sentimientos de mucha gente y hacer muchísima labor de información, de orientación. Por eso, es que la gente está muy politizada. Sí, ya fui a Panteló también. No hay un municipio que no haya visitado. Este, no hay un mexicano, ya no hablemos de los políticos, porque esos no conocen nada. No van a los pueblos, solo en campaña. Pero mexicanos, no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios del país. Me llevó seis meses visitar los 570 municipios de Oaxaca. 417 de usos y costumbres. Pero una experiencia. Descubrí que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y lo puedo probar. Por eso, pues, Cuadri dice que hay que desaparecer en Oaxaca. No tiene la más mínima idea. Pero no solo es Cuadri. Bueno, hasta los que votaron por él en Coyoacán. Son muchísimos que no conocen el país, que actúan de manera clasista, racista. Entonces, con el apoyo del pueblo y libertades. Y por eso, no tocar ni con el pétalo de una rosa a los concesionarios de radio y de televisión. Y si se vencen en el tiempo que me quedan concesiones, es más, las que se han vencido, se han renovado. Y yo pienso que poco a poco los medios tienen que ir autolimitándose. Poco a poco, es un proceso. Es que también, imagínense, llegaron a la cima. Ponían y quitaban. A gobernantes. Ni cuarto poder ni qué nada. Eran el poder de los poderes. Formaban parte, pues, de la oligarquía que mandaba en México. Entonces, todo esto ha ido cambiando y también ellos han ido cambiando. Bueno, eso que digo de Televisa, no es todo Televisa. Ya han habido cambios en Televisa. Antes estaba peor. Lo que queda ahí de Televisa es este segmento, ¿no? Que lo usan para golpear. Y se lavan las manos, como poncio Pilato. Los dueños. Con el estribillo de que la nota es la nota y que tienen que garantizar. La libertad que tienen los comentaristas. Y que no los pueden censurar. Pues claro que no los deben de censurar. Hay dos formas de equilibrar. Una, que inviten a otros, porque está muy ladeado su programa, este, ¿cómo se llama? Tercer grado. Todos en contra de nosotros. No hay equilibrio. Siempre es paliza, como en el béisbol. Este, o goliza. Esa es una. Y la otra, pues, un código de ética. Respeto. Respeto. No. Dar a conocer algo que no tiene sustento. Si no hay pruebas. Porque es calumnia. Es difamación. Pero poco a poco, estoy seguro, van a irse autolimitando. Además, es porque les conviene. Si no pierden. Credibilidad. Acaba de aparecer una nueva plataforma. Así como Twitter. Ya se sumó. Trens. Esa petición que le hizo. En el habla de mi pueblo, no. No, este. No está fácil. Pero, bueno, esa nueva plataforma, ya, este, me inscribí. Y mi primer mensaje, a ver si lo pones. No, no. Este, porque no se trata de que haya más plataformas. Es bueno, ¿no? Que haya varias. Así. Que no sea solo Face, Twitter, ¿no? TikTok. Insta, mañana. Hay varias, pero se debe de buscar que no haya manipulación. porque no se trata, pues, de tener una plataforma y millones, ¿no? De suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad. Sí. Sí. Seguro, pero el mensaje es un atento llamado al dueño de esta nueva red social. Sí, que ese parece también el dueño de Facebook. Facebook. Sí. O sea, es como una competencia de Twitter, ¿no? Ahí se van a dar. Bueno. pero está muy bien que haya competencia. En cualquier empresa, escribir, o gobierno, se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿qué quieres? ¿Cantidad o calidad? La eficacia y los principios también. A veces hay que optar la política que es eficacia y principios. No se puede nada más buscar la eficacia. Porque entonces se cae en el pragmatismo, en el triunfar a costa de lo que sea. Es Maquiavelo. Belfín justifica los medios. Decía Maquiavelo. Maquiavelo. Es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder. Ese es eficacia. Y los principios. Tiene que haber equilibrio. Tiene que haber eficacia en la política, pero principios. Yo no comparto con que la política sea nada más eficaz. No se puede llegar a ocupar un cargo dejando trozos de dignidad en el camino. Eso no es política. Política es imperativo ético, moral. Entonces le pongo ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permite el uso de bots porque en algunas plataformas está lleno de bots. En algunas plataformas, pero lleno hundido de bots. Hay empresas que se dedican a eso entonces todo es artificial, son robots, no existen las personas. Quieren poner a alguien en primer lugar lo que llaman trending top, tendencia, lo logran con dinero, pero es artificial, no existe eso. No, no, nunca he caído en eso, ni en Twitter ni en Facebook, absolutamente nada, que promueve para que tu mensaje lo vean diez veces más, un millón de veces más, no, 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 primo hermano, déjalo así, que no lo vean, aunque quiera la azul celeste que le cueste. y este sería excepcional que es lo que hay que buscar, buscar un mecanismo, un filtro, respetando la libertad, para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación. Esto es este muy ideal, pero ojalá, porque ¿qué ofrecerían calidad? ¿qué ofrecerían autenticidad? ¿qué ofrecerían la verdad? y eso tiene mucho valor. Hay empresas que venden productos que son importantísimos. Imaginen una empresa que venden un producto. alimenticio o no tanto. Vamos a decir un producto chatarra. Que son líderes mundiales en ventas. Líderes mundiales, grandes empresas mundiales. Pero si a mí me ofrecen ese producto que me lo tengo que tomar, digo, no, mejor dame un cafecito de pluma hidalgo o dame un pozol. Eh, este, o un, este, tascalate, o se llama el que hacen en la costa de Guerrero de cacao y arroz, chilate. y, pues, una fruta de temporada. Entonces, sí, muy famoso, muy famoso, muy famoso, muy famoso, este, son los más vendidos, los productos más vendidos del mundo, ganan muchísimo dinero, pero, este, quien tiene, tiene, eh, este no es puro, este es puro, pero, puro garmanzo, este, eh, es lo mismo, entonces, no es cuántos usuarios vas a tener, sino que estés seguro de que te están informando bien, pero, es como los medios, ¿no? El Financial Time, ¿quién fue el que habló de Xochitl? Un fenómeno, un fenómeno y que es extraño entre las más de veces extraño de la Esa es una cosa, pues, es lo mismo, ¿no? Un periódico, este, tendencioso, este, famoso, pero mentiroso. Entonces, es cantidad o calidad. si se abre una nueva plataforma para que se llene de bots, pues, va a ser lo mismo. Claro, ahora hay que aprovechar porque cuando empiezan, este, se cuidan más y ojalá y ya se queden así, cuidando. y sí puede haber un filtro donde no vendan masivamente, ¿no? Estos servicios mentirosos, pero este, sí tiene que haber una mejor comunicación. no , no , Gracias.